Buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes quienes quieren el precio de los combustibles. Si vemos el 23 de marzo el precio internacional de la mezcla mexicana de petróleo, 59 dólares con 87 centavos de dólar el barril, sigue moviéndose en la banda entre los 52 y los 72 dólares, como pueden ver en la gráfica. El promedio de la gasolina regular en el país la semana pasada, 22 pesos con 12 centavos por litro, de la premium 24 pesos con 28 centavos el litro y del diésel 23 pesos con 58 centavos. El incentivo fiscal para esta semana, 42.9 por ciento para la regular, 18 por ciento para la premium y 36.3 por ciento para el diésel. Vamos a ver que ese incentivo fiscal, que es un esfuerzo del gobierno federal y de todo el pueblo de México, llegue realmente a los bolsillos de los consumidores y no se lo queden los distribuidores, los gasolineros. Eso lo vamos viendo gasolinera por gasolinera. Redco, Oxogas y Petro7 fueron las tres mascareras la semana pasada, mientras que las tres aliadas de los consumidores en la semana que concluyó fue Exxonmóvil, Rendi Chicas y Orsan. Ahora vamos viendo cada uno de los tipos de los combustibles como un ejemplo de quién da más caro con el mayor margen y quién da más barato. Otra vez estos amigos de Valero, en Zapopan, Jalisco, 24 pesos con 39 centavos el litro, porque estos angelitos le están ganando nada más cuatro pesos con 19 centavos. Ahí fácil se están embolsando buena parte de este incentivo fiscal para este combustible. Vean cómo Megasur, en Mérida, Yucatán, con un precio al público de 20 pesos con 84 centavos y el margen, compárenlo, 20 centavos por litro. En el caso de la gasolina Premium tenemos que Oxogas tiene el precio más alto en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, 25 pesos 99 centavos el litro, un margen 3 pesos 54 centavos, comparado con el margen de 15 centavos de franquicia Pemex. En Coatzacoalcos, Veracruz, donde en consecuencia mucho más barato, 22 pesos con 38 centavos el litro. Y otra vez estos de Valero, que se ve que les vale los consumidores. En Zapopan, Jalisco, 25 pesos con 65 centavos el litro, 4 pesos 38 centavos de margen, se pasan de rosca, compárenlo con los 20 centavos de margen de Servi Fácil en Oteapan, Veracruz, 22 pesos con 36 centavos el litro. Recibimos 329 denuncias o quejas a través de la app de Litro por Litro, que recuerden pueden descargar de manera gratuita en Android o en iOS, y nosotros las atendimos a través de 356 visitas o verificaciones. Hubo una gasolinera que se negó a colocar los sellos, ya habiendo encontrado fallas serias. Esta fue Servicio Mora, en Zacapu, Michoacán, en la carretera México-Guadalajara, para que tomen sus precauciones, ahí están haciendo trampa. Y dos, que no se dejaron verificar, una en Hermosillo, Sonora, Estación Pirú, y en Culiacán, Sinaloa, Multiservicios. Vamos también a seguir verificando el tema de los servicios sanitarios para que estén limpios y no los cobren. ¡Suscríbete al canal!